Hola a todos, yo soy Alex Follmer y hoy os traigo un vídeo especial porque quiero compartir con vosotros dos libros que tengo aquí y que creo que os pueden interesar. El primero de ellos es un libro que me han regalado, es este, Amor y Humor en la Educación, de Alonso Pulido, Arjuna. Se trata de un libro acerca de técnicas de enseñanza, para aquellos que estén en todo el tema de la enseñanza viene muy bien. También trata acerca de cómo implementar lo que viene a ser el dar cariño y el buen humor para hacer que la gente se motive a aprender, sobre todo con adolescentes, con niños y todo lo necesario para poder llevar a la clase o a tus hijos una enseñanza más alegre, más inclusiva, más que los niños tengan ganas de aprender. Entonces este es uno de los libros, este libro me lo ha regalado el autor, yo lo he leído porque lo he maquetado, este en concreto no, he maquetado la segunda edición, esta es la primera edición, lo he leído y la verdad es que me parece muy interesante la temática que trata y la manera en la que lo plantea todo porque viene con muchos ejemplos, ejemplos, es muy exacto y me gusta mucho, creo que es interesante y que os puede venir muy bien. Otro libro que traigo, este lo conocéis todo el mundo, seguramente, y es el libro que me estoy leyendo ahora mismo, así que en cuanto me lo termine vendré con reseña y se trata de este precioso tomito, un libro policial, los hombres que no amaban a las mujeres, ¿vale? Y estoy deseando terminarlo, lo acabo de empezar y por ahora me está gustando mucho, todavía no sé muy bien de qué va la trama y eso, pero me está gustando muchísimo. Y ya que estoy, os quiero presentar a mi pajarito, bueno no es mío, en realidad es de mi novio, ¿vale? Mira para la cámara, mira para la cámara, ahí. Se llama Pájaro Primero, este es Pájaro Primero y es una de mis mascotas, tengo un montón de mascotas. Y está aquí en el vídeo porque es que no quiere quedarse en la jaula y no para de piar, así que lo he tenido que soltar y me está haciendo compañía. Pues eso, el libro que me estoy leyendo ahora mismo es este, esta preciosidad, los hombres que no amaban a las mujeres, lo he comprado de segunda mano en la librería Rirrit, que pronto voy a estar allí de visita y os lo voy a mostrar. Creo que os encantará, es una librería de libros de segunda mano, muy baratita, que por 10 euros te lleva 5 ejemplares. Es una, ¿cómo se dice? Una franquicia, por lo cual hay un montón de librerías en toda España de diferentes dueños, ¿vale? Pero pertenecen todas a la misma franquicia y el estilo es muy chulo, son animal friendly, o sea si tenéis perritos, bueno la mayoría son animal friendly, no sé si todas, si tenéis perritos podéis ir con el perrito. Y tiene un ambiente muy agradable, muy interesante, ya lo veréis en próximos vídeos porque voy a ir con otra persona a esa librería y os lo pienso mostrar y no os vais a salvar de que os lo muestre. Entonces el caso es ese, que me estoy leyendo este libro y tengo en mi biblioteca los dos siguientes de este, para cuando termine este poder leer el tomo 2 y el tomo 3, me faltarían, creo que son 6 libros en total la saga, pero los 3 primeros libros son de este autor, de Stieg Larsson y los 3 siguientes son de otro autor, que no los tengo. Entonces primero voy a leer la primera trilogía y después ya veremos qué hago, dependiendo de si me gusta, no me gusta o qué pasa, pues seguiré o no seguiré leyendo. Así que pronto tendréis la reseña de este libro. No os olvidéis de, si os dedicáis a los niños, este libro, que está muy bien. Y creo que pronto os traeré la reseña de otro libro que también es para temas de educación, pero que se trata de una novela. Esto es tipo manual, ¿vale? No es exactamente, ¿veis? Es tipo manual con sus imágenes, sus textos, que explica un poquito el cómo, cómo poder llegarle fácilmente a los niños. Y eso es todo por ahora, ¿vale? Entonces espero que os interese, pronto tendremos reseña y nada, nos vemos, hasta luego, adiós.